Os recomiendo que hagáis en casa esta receta que os traemos hoy en menos de 10 minutos y con muy poquísimos ingredientes. Estos pizza bagel se convertirán en uno de vuestros favoritos. ¿Estáis preparados? ¿Os animáis a hacerlos? ¡Comenzamos! Hola cocinillas, soy Inma López y me alegra muchísimo de veros de nuevo por aquí. Hay muchas ventajas a la hora de preparar estas pseudo pizzas en la freidora de aire en vez de en el horno. En primer lugar, pues hace menos calor en la cocina, evidentemente. No necesitéis precalentar nada si hacéis esta receta con la Cosori Dual Blaze o muy poco si tenéis otro tipo de freidora, como mucho un par de minutos. Y además, vais a conseguir resultados perfectos. El bagel tostado, el quesito fundido y listo para una cena deliciosa. Esta receta de pizza bagel en freidora de aire se va a convertir en una de vuestras favoritas y además, con unos ingredientes fáciles y a la mano. Aquí van los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra pizza bagel son dos bagels, tomate natural tamizado, queso rallado mozzarella, sazonador italiano y un pulverizador de aceite, aceite de oliva virgen extra. Nos ponemos el delantal y andeamos a cocinar. Lo primero, si tenéis otro tipo de freidora, os recomiendo que precalentéis a 185 grados durante tres minutos. En el caso nuestro de la Dual Blaze o si tenéis la de 12 litros, la Cosori 12 litros, no tenéis que precalentar. Lo que vamos a hacer, pulverizar con un poco de aceite nuestro bagel. Los abrimos y pulverizamos. Así. Listo. Y lo vamos a espolvorear con un poquito de sazonador italiano. Sabéis que yo utilizo mucho este. Este es de Lidl, es de la sección Bio Organic. Y bueno, si no, si no encontráis este sazonador italiano, pues un poquito de orégano, un poquito de ajo en polvo, listo de cebolla en polvo, ya, pues, a imaginación, la que queráis. Venga, pulvorear un poquito para darle un buen toquecillo de especias. Y nos vamos a ir para nuestra fridora de aire. Abrimos. Vamos a coger un papel perforado y vamos a colocar dentro nuestros bagels. Como veis, en la Cosori Dual Blaze dos podéis poner, sin ningún tipo de problema. cerramos. Entendemos y vamos a programar la opción broil porque lo que quiero es que se tuesten un poquito a 185 grados durante simplemente tres minutos. Solo quiero darle un calentón al pan. Y ahora ya seguimos. Ya tenemos nuestra primera parte. Ya están tostaditos los bagels. Simplemente queremos que hayan perdido un poquito de la temperatura ambiente. Y ahora ya nos tocaría, pues, ponerle la salsa de tomate. Aquí mismo. Vamos poniendo alrededor. Así. La salsita de tomate. Y nuestros bagels. Y ahora le vamos a poner por encima el queso rallado. Así. Qué bueno. Pues ya estaría. Ya tendríamos nuestros bagels listos para ir para las fridora de aire. Si alguien le quiere poner por encima algunos trocitos de jamón serrano, de jamón cocido o a lo mejor una anchoita se le puede poner. Oh, pepperoni. Yo no le voy a poner. Pero aquí también se le puede poner. Y os quedaría buenísimo. Cerramos. Y vamos a volver a programar en este caso la opción airfry a 190 grados durante cuatro minutos. Hasta que se nos dore el queso y se nos funda. Y ya está. Y a cenar. Riquísimo. Mientras se nos acaban de hacer nuestros bagels. Nuestros pizza bagels en la fridora de aire. Así. Una anotación que os digo aquí entre nosotros. Si sólo queréis el queso fundido. Es decir, no queréis que esté dorado ni nada. Nada. A la misma temperatura. Tres minutos. Le quitáis el minutillo. O directamente a los tres minutos lo abrís. Y si veis que está fundido. Ya. Pues lo sacáis. Y si os gusta así. Pues estupendo. Y si lo queréis hacer en el horno. Para todos aquellos que no tenéis fridora de aire. Precalentáis el horno a 220 grados calor arriba y abajo. Y seguid el mismo procedimiento a la hora de prepararlo. Primero los tostáis durante cinco minutos a 220 grados. O hasta que veáis que se tuestan ligeramente y se calentan un poquito. Luego le ponéis el tomate y el queso. Y los volvéis a meter otros cuatro o cinco minutos más. Entre 210-200 grados aproximadamente. Ya está. Y ya los tendríais. Vamos. Es que no tenéis ninguna excusa para no hacerlo. Está molísimo. ¡Uh! Fijaos. Madre mía que pinta más rica tienen nuestros bagels. Los voy a sacar aquí para que los veáis. No os perdáis ni un detalle de la maravilla. De cómo quedan. Están buenísimos. Me digáis que esto no es una cena rápida. Sencilla. Podéis utilizar tanto bagels que sean, digamos, de lo normal. Como los de semillas. Incluso si lo hacéis en casa, pues también. Buenísimo. Aquí veis, para doblar la receta, pues si lo hacéis en el horno, evidentemente podéis aprovechar la bandeja del horno lo más posible. En la fritura de aire, pues los que os quepan. También podéis usar cualquier ingrediente extra que os apetezca. Ya os he dicho. Aquí, pues le podéis poner jamón cocido, o queso azul, o cualquier otra cosa que se os ocurra. O anchoa, o peperoni. O que queráis. En cuanto al queso, pues podéis utilizar el queso también que más os guste. Ya sea rallado, incluso en lonchas. En lonchas lo podéis así cortar a cachitos. Lo ponéis encima y os sirve también igual. Y en cuanto a guardarlos, los podéis guardar en un recipiente hermético hasta tres días, después de que lo hayáis dejado enfriar completamente, eh. A temperatura ambiente. Y a la hora de recalentarlos, pues los podéis colocar en la airfryer, a 175 grados, durante un minuto. O en el microondas, unos 45 segundos, un minuto. Esperamos que os haya gustado muchísimo esta receta. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y por todo el cariño que nos dais, que es inmenso. Muchísimos besos apretados para todos. Y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao. ¡Que buena mía! ¡Gracias!